Ernesto González Rodríguez, primero oficial de tránsito en Grama. Bienvenido, invitado permanente y que hoy vamos a hablar entonces de los factores de riesgo para el tema de la accidentalidad. Sabemos que las cifras de este año han estado un poco sobregiradas y quisiera que nos hablara de cuáles son estos factores que nos hacen también salvarnos la vida o prevenir accidentes. Buenas tardes para ti y para todos los televidentes. Los factores de riesgo que inciden en la seguridad vial, entre ellos encontramos el factor ambiental que está ahí, la vía pública y su entorno. El factor vehicular donde están todos los vehículos, ya sea de motor, de tracción humana o animal y el factor humano, el hombre, ya sea como conductor, peatón o pasajero. El factor ambiental, la vía y su entorno, ahí están las condiciones meteorológicas que están en ese momento. Sí, hubo alguna lluvia fuerte. Exacto. Las condiciones de la vía pública, cómo esa vía se está desarrollando, una cierta, curvas, cambios rasantes, la señalización existente en la circulación vehicular. Esas son de las características que tiene el entorno en esos factores que inciden en la seguridad vial. El factor vehicular está relacionado con el tema de los vehículos, sus condiciones mecánicas, las características mecánicas, su mantenimiento, uso y la carga. Si el vehículo no está en condiciones técnicas para cumplir las órdenes que le hace su conductor, entonces se puede producir un accidente. ¿Cuáles son estas condiciones? Principalmente los neumáticos, los frenos, las luces, el sistema de dirección y suspensión del vehículo, son los más frecuentes que pueden fallar para que se produzca un accidente del tránsito. Y el factor humano, que más del 95% de los accidentes son por el factor humano. Entre ellas están las violaciones de no respetar el derecho de paso, el exceso de velocidad, las violaciones de las distracciones, también tenemos las violaciones del peatón al cruzar la vía intempestivamente. Son violaciones que ponen en riesgo para que se produzca un accidente del tránsito. Por lo tanto, cuando existe, no hay una correlación en todos estos factores que intervienen en la seguridad vial, porque todos aportan algo a la seguridad vial, ya sea si usted va por una curva y no existe una señal, si el factor atmosférico incide porque está lloviendo y usted no cumple la velocidad, o enciende la luz, entonces puede producirse un accidente del tránsito. Hay un caso ahí mayor que quería tocar y que me ha preocupado mucho porque lo he visto reiterada a veces aquí en Bayamo, y es el caso de los vehículos oscuros de noche. A veces es oscuro por las luces frontales y a veces las luces traseras. Y sabiendo que muchas veces en la noche en muchos circuitos no hay electricidad, pues peor si usted va oscuro, y esto ocurre también con los ciclomotores, que no sé si es que tienen problemas, deben ser problemas técnicos supongo, pero ahí se mezcla el tema humano y el tema vehicular. Es decir, usted tiene un problema técnico, pero usted está circulando sabiendo que no debe hacer. Son factores que ya lo hemos dicho, son factores de riesgo, porque a la hora que usted viene circulando oscuro, ya no tiene visibilidad de su entorno, de la vía pública, y condiciones necesarias para poder circular, porque dice el Código de Seguridad Vial que usted debe tener una luz corta que alumbre a 100 metros, una luz larga que alumbre a 150 metros por delante de su vehículo, y si no las tiene, entonces son condiciones que le afectan para la circulación y que pueden producirse en accidentes del tránsito. Porque no lo ve, el que está en la carretera cruzando no lo ve, y si no lo escucha, pues imagínese. Al igual que si no tiene luces traseras, un vehículo en cruce de dos vehículos, uno de frente, y usted puede producirse, si no tiene esas luces traseras, porque no se ve, es el factor ese que dicen los conductores, no, venía un vehículo de frente y me deslumbró, sí también. Sí, es el cambio de luces. Es una de las violaciones también, porque la ley también recoge que cuando hay un deslumbramiento, usted debe disminuir la velocidad y sí es preciso detener la marcha. Por eso las condiciones estas, que todas inciden. Según las tres están ahí. Si hay algún factor, esto que no se cumple, incide que se produzca un accidente del tránsito. Los tres por separado ocasionan accidentes, pueden ocurrir. Imagínese si usted los mezcla. Sí, exactamente. Es por eso que siempre estamos dando buenos consejos a los conductores, a los usuarios de la vía, para realizar buenas prácticas en la vía pública, porque como decimos siempre, en la vida conocer es precaver. Hazlo bien. Así es, vamos a hacerlo bien y siempre mayor. Gracias por sus consejos y sus informaciones, porque así, ya lo decía, salvamos nuestra vida y nuestra integridad física y mental. Vamos a la pausa y luego seguiremos con más. Gracias por ver el video.